a 20 años revelan sus motivos este fenómeno del sicariato se analizó en un concurso y se premió el trabajo acerca de los reclusos en la entidad apenas tiene 23 años por una condena de 25 años en un penal de sonora pero los recuerdos serán su principal prisión tras una desafortunada decisión que tomó cuando fue enganchado por facebook para enlistarse como sicario qué tal esto es algo algo de lo que consiste de la obra vamos ahora con antonio barragán porque tenemos los tiempos limitados raquel digo vale la pena no raquel pero a ver que no queríamos dejar pasar este día reconocieron tu obra sin duda me siento muy honrado de que hayan reconocido este trabajo no que en el cual pues investigo las causas de estos jóvenes no de estos muchachos internos en el itama cuáles son sus causas en cuanto a las causas familiares de relaciones de amistades de en cuanto a la escuela en cuanto al barrio no es un contexto y como también cuando inician el sicariato estos este fenómeno el sicariato provoca efectos de vuelta en estos en estas esferas de la vida estos jóvenes no también son sicarios en joven a ver por qué se está por qué hay tanto sicario joven ahora yo lo que encontré con investigación es que estos jóvenes se vuelven sicarios porque su medio ambiente se los permite ser sicarios no su medio ambiente cuando es un proceso más que nada cultural no no yo no encontré una relación tan tan directa entre entre carencias económicas e ingreso al sicariato no encontré más que nada es que es un proceso sociocultural que estos muchachos se ven expuestos a estos modelos de conducta y también los apropian los reproducen los refuerzan no a su vez cuando el papá el hermano el primo el mejor amigo de la infancia son están involucrados y te invitan es mediante ese proceso no de un arraigo de una de una de una cierta confianza en la relación es lo que los los el puente que se da para el para el para el ingreso del sicariato no también en este estudio incluyo hay un número de cuántos hay en sonora en sonora bueno hay estimaciones no es de hecho esa es la parte importante no que en méxico no sabemos en el sistema penitenciario para adultos o para menores no sabemos a ciencia cierta cuántos la población de sicarios no en este contexto de la guerra contra el narco pues es un vacío muy importante no en sonora yo yo estimé que yo encontré seis sicarios no seis seis jóvenes que que habían confirmado su participación en el sicariato a contraste de que de las autoridades que me habían dicho que era nada más encontrar dos pues no entonces es no alcanzamos todavía dimensionar este problema no no hay no hay una no hay una figura jurídico penal que también lo distinga el sicariato de otras figuras nuestros jóvenes están por delitos de homicidio secuestro delincuencia organizada portación de armas de uso exclusivo del ejército una gama de delitos que que configuran esta 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 figura del sicariato pero no hay una figura del sicariato como tal no que permita hacer esa cuantificación acudiste a los diferentes centros del instituto de tratamiento de aplicación de medidas para adolescentes en cual encontraste mayor incidencia de este fenómeno de muchachos sicarios y también me gustaría saber si en encontrarse alguna mujer si en este sentido yo nada más hice mi estudio en el centro intermedio para adolescentes es el centro de larga estancia donde están los los varones mayores de 14 años que cometieron los delitos más graves en todo el estado y y por eso me enfoqué en esta población que es la que son los jóvenes mayores que han cometido los delitos más graves y en los que ahí pude encontrar esta población no sin embargo pues no es un dato exhaustivo no hace falta todavía todavía es un estudio exploratorio no que 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 está vertiendo brechas de análisis no para 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 esto no en el estudio también que se llegó que ganó el premio también hago mención de los de los del del caso del joven que fue emboscado cuando hacía sus diligencias de proceso penal en la salida de hermosillo y también estos casos que sean de los presuntos culpables no que el expediente parece ser que se trata de un de un sicario experto y a la hora de la entrevista pues realmente no se encuentran factores de antisocialidad no de 14 a 20 años de edad fue el perfil de estos jóvenes yo encontré casos de joven de muchachitos de niños de incluso 10 años que se involucraban en el en el en el en el crimen organizado no hasta los 17 años que es la edad cuando fueron detenidos no siendo menores de edad no pero al momento de la entrevista si ya eran mayores de edad algunos tenían 20 años incluso no pues y muy interesante donde deberías de pasar un link para compartir este artículo lo van a publicar el órgano de de prevención del delito y de redactación social y el inasipe también ellos lo van a publicar estos trabajos que ganaron el concurso el concurso que fue por en este caso premiado por las instituciones por el órgano de prevención social del delito y de redactación social fueron los que convocaron este concurso de investigaciones criminológicas pues muchas felicidades Antonio y hay que seguir hablando de esto por supuesto por ir a las causas no es decir a las causas porque como dice esto es el entorno lo que crea esos perfiles de violentos y es vinculado todo lo que le pasó a raquel o la pareja por lo que está pasando en bavispe todo está vinculado todo eso puede decir es lo que intentemos sacarle la vuelta el tema todo está vinculado sigue regresando todo está vinculado y el origen es también ojo es la familia si no fortalecemos familias el amor en las familias el respeto a las familias esto no va a avanzar la verdad los 100 no va a haber política pública pública que alcance no va a haber presupuesto que alcance no va a haber estrategia que alcance si no se fortalecen las familias el amor veo que sientes está de acuerdo con eso sin duda sí sin duda es un fenómeno complejo que requiere también tomar decisiones como integrales no ante ello y que el fondo es es la familia el amor los valores el fortalecer ese núcleo entonces qué interesante todo esto lo que escribes muchas gracias Antonio te agradezco mucho y estamos en contacto y ojalá bueno nos pasas el link para compartirlo no ojo él es el entorno que convierte a un hijo en sicario a un joven en sicario el entorno punto la falta oportunidad la falta amor de una familia desintegrada y un rechazo social un mal todo un conjunto de pero si hay una familia fuerte y hay amor fuerte eso lo puede todo la verdad está comprobado a ver corto y vuelvo con más información y y y y y y y y y Gracias.